Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Antonio, Corazón de Piedra y pues solamente estoy haciendo este video para darles una información que me acaba de pasar mi amigo Roberto, allá de México, Estapalapa pues resulta que él fue al banco ayer a comprar unas onzas de plata y resulta que el precio estaba en $368 pesos normalmente están en $380 compró dos y se ahorró unos cuantos pesos, unos $24 pesos para ser más exactos ahí está el recibo, compró dos onzas, el total fue de $736 ese fue en Banco Azteca, en Estapalapa me imagino que debe ser así en todo el país esta información me la pasó anoche, pero ya era un poco tarde para hacer un video pero como quiera que sea, aquí está, ahí están las que se compró yo creo que ya tenía una, porque nomás compró dos son los años, son variados tiene del 2008, uno del 2011 me parece que este de acá arriba es del 2013 pero como quiera que sea, están muy bonitas y a muy buen precio hay que aprovechar ahorita que el precio de la plata está abajo y para poder acumular unas cuantas onzas más bueno amigos, pues eso es todo, nomás quería darles esta información por si gustan ir a comprar alguna onza a su banco azteca más cercano pues ahí lo tienen también no olviden suscribirse a mi canal denle like al video si es que les gustó si se les hace útil esta información y también voy a dejar el link de mi video donde estoy haciendo el sorteo de mis mil suscriptores donde voy a estar regalando una onza libertad acabado espejo cuando llegue a mil suscriptores ok amigos, pues eso es todo por esta vez se despide su amigo Antonio de su canal Corazón de Plata y hasta la próxima amigos gracias